Realmente muy contenta de estar nuevamente en este subprograma contigo, hoy con un programa especial que le hemos denominado Superando el desafío del cáncer y para ello tenemos sus dos invitados de lujo. Aquí a mi izquierda está la señora Julieta de Diego de Fábrega. Yo creo que muchos la conocen por todos sus escritos, que ha salido en distintas revistas, porque ella es escritora, es una chef gourmet, ha viajado y me fascina leer sus escritos del diario de mamá. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí nos va a compartir un poco su experiencia de vida con respecto a este tema. Y a continuación estamos con el doctor Ernesto Luis Domínguez Aparicio. Él es médico, oncólogo, ginecólogo, obstetricia, ¿verdad? Correcto, sí. Y bastantes cosas que está bien. Nosotros le vamos a preguntar muchísimo en el día de hoy sobre este tema para que nos ayude a todos a conocer, a prevenir y a superar en el caso de que recibamos algún diagnóstico, en este caso de cáncer y en este mes en el cáncer de mama. Así que sin más, nos vamos a adelantar a conversar un poco con nuestros invitados, ¿verdad? Una cosa muy preocupante que estuve leyendo, doctor, en las estadísticas, como que habían subido las estadísticas de prevalencia de cáncer. Sí, los números absolutos van en aumento, eso es proporcional a cómo va a aumentar nuestra población. Afortunadamente las tasas por 100 mil de habitantes sí son comparables a países de primer mundo, afortunadamente para nosotros. En caso de los que afectan a la mujer, cáncer de mama, el primero, está alrededor de 40 por 100 mil, cáncer de cuello uterino, 38 por 100 mil, esos son los dos principales que nos afectan aquí a Panamá a la mujer. Y digamos hay algún motivo por el cual se hayan aumentado, no solamente en Panamá, porque estuve leyendo estadísticas a nivel mundial también, entonces es preocupante y por eso que tratamos el tema del día de hoy, para ver si podemos ayudar a disminuir esa tasa, tal vez cómo podemos prevenirlo. Sí, más bien a nivel mundial se está pensando que cada vez detectamos más en caso de cáncer de mama, ¿sí? Por sobre todo que estamos más conscientes de algunos síndromes hereditarios, ¿verdad? Eso nos hace a esta clúster o familiares hacerles pruebas más tempranamente, diagnosticarlo poco más a tiempo, pero obviamente eso va subiendo estadísticamente los números de enfermedad positiva detectada. El otro es que también hay más conciencia acerca del screening, ¿verdad? Lastimosamente hay que mencionarlo, el cáncer de mama no es uno de los cánceres que podemos llamar prevenibles todavía. La gran diferencia que podemos hacer en el pronóstico de una persona o una mujer con este diagnóstico es que se detecte temprano. Realmente lo que se salvan son las etapas iniciales, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de lograr. Por eso tanto de hacer conciencia sobre la mujer que se haga sus pruebas cuando está en población de riesgo tempranamente y cuando es población general a partir de los 40 años la mamografía, ¿no? Porque lo que va a hacer la diferencia es detectarlo por estudios de imágenes como este de detección temprana y no cuando ya es clínicamente evidente como por ejemplo que dé síntomas de dolor o que ya se lo pueda palpar directamente en un autoexamen de mama, probablemente ya no es el mejor escenario, ¿no? Sí, eso es muy importante y lo vemos sobre todo que no solamente debería ser en el mes de octubre que se hacen todas esas campañas y hasta ofertas en las clínicas para que la gente se haga su mamografía o ultrasonido, ¿verdad? Pero hay que estar pendiente de todo eso, sobre todo la palabra clave es la prevención. Ahora, ¿cómo afectó el COVID? Porque en dos años en mucha gente no salía hacerse más, o sea, no solamente en esta enfermedad, tengo entendido que en enfermedades crónicas también, diabetes, enfermedades del corazón y todo también, la gente como que se descuida un poquito de la salud. O también estaba enfocado, digamos, todo por respecto a resolver lo del COVID. Sí, por supuesto. Un factor como tú lo acabas de mencionar fue que hubo mucho esfuerzo desviado hacia COVID. También debo admitir que el estar muy preocupado de COVID hizo que disminuyera el estar alerta acerca de las enfermedades de cáncer. Lo menciono porque, por ejemplo, en el Instituto Oncológico Nacional nosotros nunca dejamos de recibir pacientes con diagnóstico de cáncer. Sin embargo, lo que sí pasó es que empezamos a recibir menos cantidad de pacientes porque o los pacientes no salían de su casa, ya una vez que tenían la referencia porque pensaban que no estábamos recibiendo pacientes. Y también nos sucedió que muchos médicos en ciertas regiones alejadas no referían a los pacientes porque pensaban que no estábamos recibiendo pacientes porque estábamos enfocados en COVID en ese momento. El resultado de eso ha sido recibir durante todos estos dos años, o sea, 2020, final de 2020, que cuando empezó un poco a reiniciar la llegada de pacientes al Instituto, pues que llegaron independientemente del sitio primario. Es decir, otras cosas que no fuesen mama o no fuesen cáncer cervicuterino, pues también llegaban en etapas mucho más avanzadas, pues eso fue un problema. Tuvimos por todo este tiempo gran cantidad de casos complicados y casos difíciles de manejar. Hay que imaginarse que es más difícil manejar una enfermedad avanzada que aquella que está inicial y que es fácilmente operable. Claro, claro. Y también con esto del COVID, volviendo porque es muy importante, estuve averiguando y en muchas policlínicas de la Caja de Seguro Social, y lo digo desde aquí, están dañados los mamógrafos. Entonces la gente no podía hacerse los exámenes. Entonces sí, por lo del COVID, el mantenimiento, que le falta la pieza, pero en varias policlínicas, están tres, yo puedo decir que averigué, no lo tienen disponible. Y eso es un factor que ayuda porque no todo el mundo puede, no todo el mundo va a lo oncológico, no todo el mundo puede ir a lo privado. Y entonces eso es algo que estuvimos estudiando. Sí, por supuesto. Pero sí es bien, es un factor que afecta, por supuesto, todos sabemos que, por sobre todo para la población de bajos recursos, es importante que tengan acceso a aquellos servicios que se pueden dar gratuitos en el Estado, ¿verdad? O que les corresponden por la seguridad social. Pero también hay que tomar en consideración que si algunas de estas situaciones están fallando, pues hay apoyo en otras organizaciones como ONG, como por ejemplo a PLAFA o por ejemplo a ANSEC, que también tienen servicios de mamografía y demás, pues para ir y recurrir. Generalmente estos servicios, pues no son muy costosos y la mayoría de la gente, si no los puede costear, pues también tienen el sistema de subsidio o de apoyo para que se los puedan realizar de igual manera, ¿no? Yo voy a decir algo como persona con discapacidad, porque yo estuve averiguando para hacer todos estos exámenes y no todos son accesibles. Por ejemplo, una persona en silla de rueda como yo, de poder acceder a estos lugares. Entonces eso es importante porque aunque la ley lo dice, que todo, digamos, servicio de uso público, y este es un servicio médico, debe tenerlo y sin embargo no lo tiene. No voy a comprometer el nombre aquí, pero en realidad, sí, yo tengo todos esos datos y lo podría decir con mucha propiedad, porque lo averigué. Sí, por supuesto. Y esas son cosas que hay que mejorar. Sí, y total, es algo cultural, no solamente para las personas discapacitadas con enfermedades. La persona discapacitada en general, para la mayoría de los accesos, pues todavía nos falta un poco más en eso. Y eso es parte de todo el movimiento de inclusión que se está generando en toda la sociedad y es importante tenerlo en todos los aspectos. Bueno, nos vamos a pasar de la parte médica que queremos hablar con Julieta, porque Julieta tiene una experiencia riquísima para compartir. ¿Cómo fue tu experiencia? Para empezar, Julieta es mamá, ¿es mamá de cuánto? ¿Cómo te los cuento? Yo tengo varias formas de contar a mis hijos. El resultado debe ser el mismo. No, fíjate, yo digo que yo tengo cuatro, mi esposo tiene tres, pero entre los dos tenemos cinco. No sé cómo sale esa matemática, pero está bien. Bueno, teoría de conjuntos en primer año. Sí, bueno, tenemos cinco hijos entre los dos, ya grandísimos, ya yo tengo siete nietos, así que me mantienen bastante ocupada. Y gracias a Dios, mi experiencia con el cáncer fue hace 14 años. O sea que, pues, de verdad, y tengo que estar agradecida. Pasa lo que pasa con todo el mundo que le dan un diagnóstico de cáncer. Te dicen la palabrota, has tenido X cantidad de personas en tu familia que han tenido la enfermedad o que han muerto de la enfermedad y lo primero que te dan es miedo, ¿no? Pero si uno tiene un médico o varios médicos en los que uno confía y tienes Dios en el que tú confías, entonces tú te entregas a este equipo multidisciplinario y básicamente tienes la mitad de la batalla ganada. Bueno, eso es cuando, digamos, de alguna manera siento yo que tienes suficiente información o conocimiento o acceso a la información, ¿no? Porque eso es importante también. Sí, bueno, yo por naturaleza soy preguntona, Fanny, eso ya tú lo sabes. Entonces, cuando a mí me llaman con el diagnóstico, que me lo dieron hace un gusto. Pero lo tuyo fue porque fuiste a un examen rutinario o porque tuviste un síntoma. No, yo fui al ginecólogo, me refirieron a la mamografía, que confieso tenía como dos o tres años de haberme asaltado, no que está bien, pero a veces uno se alela. En la mamografía sale algo, mi ginecóloga me llama y me dice, te vas de una vez a un cirujano, él me hace una biopsia en su clínica y pues me llama a los, no sé, dos o tres días porque sabes que siempre hay un resultado preliminar, ¿no? Por supuesto. Y después está el resultado final, entre comillas, ¿no? Y cuando yo le dije, de esa biopsia, a ese resultado preliminar, ¿cuáles son las posibilidades que se confirme con la biopsia demorada? Me dijo 99%. Así que tienes cáncer. Ven a mi clínica mañana con tu esposo y vemos las posibilidades. Bueno, efectivamente, nos fuimos al día siguiente, yo creo que mi esposo tenía más miedo que yo. Entonces, nos dan el menú porque ahora, y esto no es ninguna ofensa, doctor, pero ahora los doctores le dan a uno un menú. Dice que te puedo hacer esto con esto, o esto con esto, o te hago... Y uno tiene a veces un poquito que escoger entre todas las posibilidades que te dan. Dice que te hago una lompectomía con radiación, pero te hago una mamografía con quimioterapia, pero al final, claro, todo va a depender de ese resultado final que se obtiene en esa biopsia demorada, ¿no? Sí, por supuesto. Ese es lo que dicen que el planeamiento del cáncer de mamá es complejo, ¿no? Y también por ver las posibilidades de recibir múltiples tratamientos. Es decir, ¿no podrás comentar ahora en tu testimonio cuántas modalidades entre radioquimio y cirugía, sino que las tres las hayas recibido y tratamientos complementarios a veces que tienen que ver con receptores hormonales o receptores de neoangiogénesis que son marcadores de crecimiento tumoral, ¿no? Sí, bueno, yo ahora, cuando vamos a tener que hacer un pequeño cambio, claro, para nuestros anunciantes y enseguida vamos a regresar con ustedes en este interesante tema sobre superando el desafío del cáncer con nuestras invitadas, Julieta Fábrica y el doctor Domínguez. Así que enseguida regresamos con ustedes. Muy buenas. Bueno, de regreso con ustedes, amigos y amigas, en este subprograma Contigo. Hoy estamos hablando sobre el tema superando el desafío del cáncer. Es un tema que a mucha gente le da miedo hablar. Cuando oye la palabra cáncer, sinónimo de muerte. Nosotros estamos hablando de tratar el cáncer como un desafío que se le presenta a uno en la vida. Entonces uno va buscando opciones y va tomando decisiones. Y para eso tenemos los expertos, que son los médicos, que nos pueden orientar más. Y necesitamos el apoyo de la familia, de los amigos, de todo, porque no es una cuestión, tenemos que reconocerla, es fácil, pero es superable. Por eso podemos así, superando el desafío del cáncer. Y bueno, antes del cambio, estábamos conversando aquí, le vamos a dar la palabra a Julieta, pero queríamos preguntarle al doctor también sobre los distintos tratamientos. Porque el ejemplo de Julieta es particular, porque cada caso es particular, su situación es particular, pero hay muchas otras situaciones que también queremos conocer para que usted se sienta identificada y también pueda dar ese paso. ¿Verdad? Sí, por supuesto. En oncología hay tres pilares de tratamientos oncológicos. La cirugía o quirúrgico, el de la radiación o radioterapia, y los tratamientos con quimioterapia. La mayoría de la gente entiende como que son tratamientos a través de venas, pero también se ha avanzado a tener agentes de quimioterapia oral. La cuarta rama de tratamientos que también se consideran parte de la quimioterapia son tratamientos dirigidos. Estos están dirigidos ya sea a receptores hormonales en el tumor o receptores que tienen que ver con la proliferación o capacidad de crecimiento rápido de estos tumores para que ataquen específicamente al tumor que está expresando estos receptores. El ejemplo de cáncer de mama es el ejemplo ideal porque es aquel cáncer donde más se han logrado desarrollar terapias para estos tipos de tratamientos, ya sea con receptores hormonales o con receptores de proliferación o crecimiento. Así dicho bien, suavecito, pero antes decía Julieta que lo importante era tener confianza en los profesionales, en el equipo que los está atendiendo. Para eso uno tiene que atreverse a preguntar también eso, porque en verdad a veces encontramos de todo. Hay profesionales que le explican, bueno, usted tiene esto, 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 estas son sus opciones para que usted pueda decidir, si es que se puede decidir. Pero hay otros que simplemente le dicen, usted haga esto y ya. Entonces la gente se va a su casa con un mundo con la cabeza así grande que no sabe qué hacer y que el mundo se le cayó encima. Entonces por eso es que estamos haciendo este programa también para que se tome conciencia de eso. Hay muchas ahora organizaciones, gracias también a la tecnología, si tiene acceso a la tecnología, aunque dice que a veces el doctor Google no es muy bueno porque asusta mucho, porque también puede tener desinformación. Entonces, pero por lo menos tiene una base como para poder preguntar. O en el caso tuyo, que esos eran los consejos que nos daba Julieta. Sí, mira, preguntar es magnífico. La gente a veces se queja de que los médicos no le dan información. Yo no me he encontrado todavía jamás un médico a quien yo le haya preguntado y no me haya contestado. Si tú no le preguntas, no te va a contestar. Él probablemente pensará que tú entiendes y estás claro en todo. Y preguntar es llevar una libreta con las preguntas escritas. Porque entre lo que el doctor te va a explicar, entre los nervios que puedes tener ante la situación de tener que tomar una decisión difícil, las cosas se te olvidan. Entonces, fuiste a la cita, llegaste a tu casa y te acordaste que se te quedaron cinco preguntas importantes para ti sin hacer. Anótalas, no pasa nada. Ya los doctores están acostumbrados a que los pacientes llegan mucho más instruidos que antes. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que esto es algo que los médicos no pueden predecir, es la reacción que tu cuerpo va a tener a los tratamientos. Entonces, a lo mejor el médico te dice, el tratamiento inicial es operarla y hacerle una quimioterapia porque eso es lo que nosotros vimos en la biopsia que puede resultar. Pero si en el camino o cuando ellos te abren, descubren otra cosa y deciden que hay que hacer algo más, o que quizás eso que te dijeron inicialmente no aplica, tú no tienes que irte de boca a pensar, es que este doctor no sabe nada. No, él sí sabe. Lo que pasa es que a veces el cáncer es traicionero. Y hay personas que quizás no toleran el tratamiento de quimioterapia. ¿Cuántas personas le han puesto su portacat? Que digo, yo quería que me dejaran el mío de por vida porque eso es lo más grande que hay. Dice que te lo puede dejar hasta por un año, me dijeron. Sí, claro, yo no quería que me lo quitaran nunca. Yo decía, pero si hasta arroz con pollo le voy a poner a uno. Para lo que sepa, el portacat explica. Explica porque no es una cosa que... En los tiempos de antes, a uno le ponían la quimioterapia por la vena. Y la quimioterapia es un factor ofensivo, es un factor que te irrita las venas, etc. Ahora te insertan un aparatito que va directo a la vena cava, me corrige si no es así. Es correcto. Ahí te ponen la aguja donde está el químico y eso va directo, no tienes que sufrir. Pero hay cuerpos que les da rabia el portacat, pues, entonces hay personas que no lo toleran. Pero no es culpa del doctor, es el cuerpo de la persona que lo rechaza. Claro, todos los procedimientos que son invasivos, puede ir muy bien, puede ir mal. Lo importante sí es tener el conocimiento a los que están experimentando alguna situación esta, que precisamente es un puerto permanente por el cual se puede colocar el medicamento y que ahorra o evita las constantes funciones a las venas periféricas para que no se inflamen, no se irriten y no las vayas perdiendo poco a poco como acceso para administrar el medicamento a través de venas. Sí, porque las venas se pierden, aprendí que las venas se colapsan después de un tiempo, ¿verdad? Sí, por supuesto, entre más las punciones a repetidas veces, pues, van perdiendo la capacidad de que le puedas accesar a ellas. ¿Y con eso puede hacer...? Por supuesto, digamos, en lugar de hacer una punción por cada ciclo de quimioterapia que vayas a ir al médico, entonces todas se administran por ese mismo puerto que ya está instalado y básicamente no hay punción, si no se conectan directamente al puerto que está instalado. Y en su experiencia, por ejemplo, ella dice de lo del rechazo, es menos, digamos, menos personas, el cuerpo rechaza eso menos que las venas, generalmente. Bueno, en realidad no es comparable. El beneficio siempre es que puede hacer un solo acceso permanente. Que la persona haga reacción al material del portacal es impredecible. Por supuesto que hay que tener en cuenta que estos dispositivos, pues, ya han pasado por test antes de ser utilizados. Por lo general, están hechos de materiales en que la mayoría de las personas no van a reaccionar a ello. De hecho, el estándar hoy por hoy, si vas a un tratamiento de quimioterapia prolongada por cáncer de mamá, es que te coloquen un portacal, porque va a ser lo menos invasivo y va a ser lo más adecuado para que puedas recibir múltiples tratamientos de quimioterapia, evitando múltiples funciones en tus venas. Claro. No, y además, si por alguna razón te tienen que poner un antibiótico, te lo pueden poner por ahí. O sea, cualquier cosa que normalmente te pondrían por la vena, te lo pueden poner. Es tu mejor amigo. Sirve para eso. Es tu mejor amigo. No te molesta. Para nada. Y también tienes que, te lo tuviste que hacer por cirugía o así ambulatoria. Sí, pero es una cirugía ambulatoria, dos momentitos. Sí. Oye, qué bien. La primera persona que veo que lo ve tan positivo, la colocación de un dispositivo para acceso a nosotros. Es que yo pienso que por eso mismo la trajimos aquí. Sí, porque la experiencia… Es un paciente estrellado. Correcto. La experiencia también mata tiempo y además eso es lo que le puedo decir. Porque a veces creo que el miedo a lo desconocido, todo, las personas reaccionan así como que, bueno, será o no será. Pero si voy a alguien como Julieta, que ya ha pasado por esto por muchos años, capaz de que la gente se anima un poco también a que, bueno, es posible no quedarse nada más pensando en qué. Sí, además, en realidad uno se tiene que concentrar, Fanny, no en los efectos secundarios cosméticos de los tratamientos, sino en lo que ese tratamiento logra por tu salud. Y sí, al final de la quimioterapia vas a estar cansado y se te va a haber caído el pelo, pero eso está de moda ahora. Pero todo eso vuelve a la normalidad. O sea, te vuelve a salir y se te sube la hemoglobina y se te quita la neuropatía. O sea, al final todas esas incomodidades poco a poco se van. Y es como parir. No son permanentes, pues. A uno se le olvida. No son permanentes, o sea, en el momento te molesta. Tendría que pensarlo así, no sé, porque no he tenido esa dicha de dar a luz así, pero me imagino que es como cuando los dolores de parto en el momento es horrible, pero cuando ya ves al bebé, se te olvidaron todos los dolores. Claro. Es así, ¿no? No, y sí, pues al final tienes que darle a tu cuerpo tiempo para que se recupere. Tienes que tener un poquito de paciencia también, no te puedes desesperar. No, y cada cuerpo es diferente. Y uno reacciona diferente a los tratamientos, a los medicamentos, inclusive a las cosas que te mandan para que te sientas bien. Hay personas que no les caen bien. Sí. Entonces uno va ajustando, ¿no? Prueba y error. Exacto. Bueno, seguimos hablando sobre todas estas pequeñas experiencias y tal vez algunos tips que vamos a pedir ahora aquí a nuestros invitados, pero antes vamos a ver también del cambio un video donde explica una técnica de cómo prevenir o darte cuenta que puedes tener cáncer de mama, que es el autoexamen que se hace las mujeres, que se pueden hacer todos los meses. Enseguida regresamos con ustedes. Una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mama. No importa la edad o la condición social. Y aunque es el cáncer que más muertes causa en mujeres, tus manos pueden salvarte. Hazte el autoexamen cada mes, ocho días después de tu menstruación. Es muy fácil. Son solo cinco pasos. 1. Párate frente a un espejo en búsqueda de hundimientos, bultos, secreciones o cambios en tu piel. 2. Haz lo mismo pero esta vez con las manos en la cintura. 3. Ahora levanta ambos brazos y observa tus senos de frente y de lado. 4. Para examinar tu mama derecha, coloca la mano detrás de la cabeza elevando el codo. Con la yema de tus dedos de la mano izquierda, presiona en sentido de las manecillas del reloj. 5. Examina el pezón y presiónalo para ver si hay salida de alguna secreción. Para examinar tu mama izquierda, coloca la mano izquierda detrás de la cabeza. Eleva el codo y sigue los pasos anteriores. 5. Después, acuéstate y ubica una almohada bajo tus hombros, elevando uno a uno tus brazos para ubicarlos detrás de la cabeza y presiona tu seno, tu pezón y tu axila para tratar de hallar abultamientos. 6. Tus manos te salvan. Úsalas también para cuidarte y detectar a tiempo el cáncer de seno. Hazte mensualmente el autoexamen, visita anualmente a tu ginecólogo y pon atención a cualquier cambio en tus senos. Y si eres mayor de 50 años, solicita periódicamente una mamografía. Detectarlo a tiempo está en tus manos. Muy buenas, regresando con ustedes en este programa contigo. Hoy, con el tema, superando el desafío del cáncer, hemos estado hablando con nuestros invitados, con Julieta de Fábrega, Julieta de Diego de Fábrega, ¿verdad? Y el doctor, le voy a decir todo el nombre completo, Ernesto Luis Domínguez Aparicio. El doctor Aparicio Domínguez trabaja en el oncológico, pero él tiene mucha experiencia también en otros lugares que yo estuve viendo ahí su currículum. Y nos ha compartido mucha información muy, muy interesante. Quiero ahora, para esta última parte del segmento, dar como recursos a la población que nos está escuchando, sobre todo a las mujeres, dónde pueden ir en caso de que necesitan tratamiento. Y creo que uno de los lugares más completos es el Instituto Oncológico, que tiene un servicio como integral de todo. Pero, lamentablemente, está súper saturado y eso tenemos que, ¿sabe?, alzar nuestra voz al gobierno. Las políticas públicas de salud deberían de prestar ese servicio para todos de una manera digna, de una manera que le pueda ayudar y que no se sienta que encima de que tiene una enfermedad, tiene que pasar como un calvario, ¿no?, porque las cosas que escuchamos y me imagino que por lo que hablamos al principio de la saturación, de la gran cantidad de personas que necesitan este servicio, no dan abasto, porque están en ese mismo edificio viejo de hace muchos años que eran de las bases militares. Y esperamos que pronto tengamos edificios nuevos y puedan prestar, porque eso para mí es que, escucho que la gente tiene que levantarse a las cuatro de la mañana para ir a tomar cupo y todo eso. Entonces, bueno, no debería ser así, no me parece digno. Sí, hay noticias buenas en ese sentido. Claro, hay que saber que los cambios son paulatinos y el alivio no llega inmediatamente. Sin embargo, desde que el Instituto Oncológico Nacional ha empezado la formación de oncólogos, nosotros mismos, y que no los tengamos que mandar a formar afuera, han empezado nuevos programas como, por ejemplo, se han estado nombrando oncólogos médicos, que son los que ponen quimioterapia en unidades periféricas en el interior del país. Eso es muy bueno. No están nombrados. Tienen que venir desde afuera. Por supuesto, no están nombrados por otras instituciones, sino que ellos están en alguna unidad periférica, ya sea inserto en otras instalaciones de otras instituciones como Caja de Seguro Social o el Ministerio de Salud, pero están nombrados por el patronato del oncológico. La idea es que en estos sitios, y ya lo están haciendo como, por ejemplo, una unidad que hay en Los Santos y en Chitrés, es que allá reciben los tratamientos de quimioterapia o los ciclos de quimioterapia que tienen que recibir y acá los oncológicos solamente vienen a hacer los estudios de tomografía o de CAT, como popularmente los conocen, y estudios de control de imagen, y se devuelven con sus resultados de nuevo a esa unidad y el oncólogo en esa área sigue monitoreando el tratamiento de quimioterapia que le está dando, la vigilancia de si el tumor recurre o cómo está respondiendo al tratamiento sin necesidad de tener necesariamente que saturar el edificio acá central que tenemos, por decirlo de esa manera. Doctor, para ingresar, digamos, al servicio que brinda el Instituto Oncológico, ¿cuál es el procedimiento y qué servicio se les brinda a los pacientes? Bueno, para los requisitos básicos, según Gaceta de Gobierno aquí en Panamá, es que sea un paciente ya con diagnóstico de cáncer, o sea, tiene que tener la biopsia que confirma su cáncer. En su defecto, el médico que le refiere tiene que justificar en la referencia que hay alta sospecha o de que pueda estar padeciendo un diagnóstico de cáncer este paciente. Y es sencillo porque en realidad nosotros somos un sistema amigable, donde cualquiera de las dos situaciones aceptamos fácilmente. En el primer caso, ingresa directamente y se le dan los tratamientos oncológicos que necesite. En el segundo caso, entonces, nosotros absorbemos al paciente y se trabaja hasta lograr el diagnóstico nosotros mismos. En el caso tal que se descarte diagnóstico de cáncer, entonces el paciente simplemente se le devuelve al médico de referente, pero ya certificando que en realidad el paciente, a pesar de que tuvo la sospecha, no tiene diagnóstico de una malignidad. No es la mayoría de las situaciones, pero sí, ha habido casos en que muchas personas, a pesar de pasar por esta ansiedad y esta incertidumbre de ver si tienen una enfermedad maligna o neoplásica, logran después de los múltiples estudios descartarse que tengan cáncer y bueno, se les da otra oportunidad, se les da ya el diagnóstico definitivo, por lo general es alguna enfermedad inmunológica, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad consultiva, pero no maligna, y vuelven a su servicio con sus recomendaciones de tratamiento o se derivan al especialista que es encargado de esa enfermedad crónica. Creo que ahí funciona dentro del oncológico fundacáncer o tienen una relación muy estrecha para brindar, digamos, servicios conexos, no solamente... Sí, por supuesto. Fundacáncer, sus oficinas están insertas dentro del plantel del Instituto Oncológico y algunas de las cosas donde ellos ayudan es, por ejemplo, coordinar con el servicio de dermatología para biopsias de piel, de hecho, para los televidentes que sepan, funciona la clínica de piel donde es de acceso gratuito a toda la población, donde tengas alguna lesión, que sea un nuevo lunar, un lunar que esté creciendo demasiado rápido, que sangre, que duela, esos son signos que alertan acerca de cáncer de piel, y todos los martes llegas temprano a la mañana y hay servicio gratuito para con dermatología hacer las biopsias de piel y descartar o confirmar cáncer de piel, que es una parte importante también de los tratamientos contra cáncer. También ellos, a través de médicos que son ahí mismo de la institución y trabajo social, se puede coordinar de pacientes que tengan sospecha de cáncer, pero que les haga falta la biopsia, ¿verdad?, para que ellos asistan en asignar un médico para que le haga la biopsia y ellos conllevan el costo de la biopsia de ese laboratorio para que lleguen entonces ya con el diagnóstico ahí mismo de vuelta a la oncológica. Sí, y también sé que tienen trabajadores sociales, psicólogos, ¿verdad?, que le ayuden un poco sobre todo a superar antes y durante y después, creo, y también hasta la gente como hablábamos del caída del cabello, ¿verdad?, muy importante porque lo del tema de la imagen corporal y la imagen de la persona es lo que lo identifican muchas veces y no todo el mundo, digamos, tiene esa visión de que eso no es lo que lo define, pero entonces claro que les afecta, igual si tienen que hacerle una estirpación de un seno, le cambia su cuerpo y en esta sociedad hedonista y en esta sociedad que se mira mucho la parte física, eso de sentirse que se siente menoscabada la autoestima de la mujer y a veces no todos los hombres lo entienden y conozco de gente que los abandonan porque, ah, bueno, ya como que ya le carquitan a un seno, ya deja de ser menos mujer, ¿no? Y todo lo que también significa el tener un seno que es el que le da de mamar a los hijos, etc. Entonces todo ese tabú hay que como que trabajar en ello, ¿verdad? Sí, sí, nosotros a nivel institucional también tenemos los recursos, es importante saber que si bien en algunas ocasiones la cirugía reconstructiva se retrasa un poco para ver ya los resultados definitivos después de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, el Instituto Oncológico Nacional cuenta también con el servicio de cirugía plástica y reconstructiva y sí tenemos la capacidad de muchas veces hacer las cirugías reconstructivas que devuelvan la estética a las pacientes que han tenido las cirugías de mastectomía o mastectomía radical por sobre todo. Bueno, como que nos vamos llegando al final del programa, yo quiero tus consejos como una persona que ha estado allí, como dice Hugo. Mira, yo creo que número uno es importante que tengas una plataforma de apoyo. Y la gente siempre piensa que, ah, bueno, tiene que ser mi familia. Sí, es muy importante que sea su familia, pero si no tienes a tus padres o no tienes hermanos, pues entonces tienes amigos, tienes unos vecinos que probablemente te adoran o compañeros de trabajo. La idea es... Y hay gente solidaria, aunque no te conozcan. Claro, por supuesto. Y la idea es de alguna manera compartir con ellos para que ellos entiendan que puede haber momentos en que tú vas a necesitar ayuda. Acéptala. Uno no tiene que andar por el mundo siendo un superhéroe. Si te sientes débil, dilo. Si te sientes mal, di hoy quiero quedarme acostada. Y si tienes que cambiar tu vida. Por ejemplo, no puedes andar por la calle dando vueltas. Yo no le di beso a nadie hasta que no se me acabó la quimioterapia. Y nadie me quitó el habla. O sea, era, te pago los besos después. Te los pago doble. Bueno, ahora tenemos la ventaja del COVID que todo el tiempo no tiene que usar mascarillas. Tratar de tener una dieta saludable, ¿ok? Es importante y tienes que oír a tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo. Si tú te comes algo hoy y tú sientes que te cae mal, no lo repitas. Cámbialo por otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando tuve el problema de la bacteria, me cambié a una dieta blanca, no blanda, blanca, donde añadí a mi dieta diaria, papa, toda clase de tubérculos, el otoe no es blanco, pero califica, zapallo, todas esas cosas que son amables para el estómago. Porque el tracto digestivo se afecta con la quimioterapia. Es muy invasiva la quimioterapia con el tracto digestivo. Y no se recupera en dos minutos. Hay una cosa, Fanny, que yo creo que a todos los pacientes en quimioterapia les pasa, que hay un momento del día que se llama la hora de la rabia. Y tú no sabes por qué. Porque no te sientes mal, pero no te sientes bien. Pero no estás cansado, pero sí estás cansado. Entonces, andas como que no sabes qué te pasa. Entonces, a esa hora, tú te vas a comer algo helado. Te vas a comer una paleta, te vas a comer un juguito congelado, vas a chupar hielo, lo que tú quieras. Eso te va a quitar la rabia. Pregúntale a tu médico, por ejemplo, si la piel sufre, ¿qué puedes hacer para la piel? La boca, te la tienes que cuidar. Hacer tus buches de agua con sal y bicarbonato para que no te salgan aftas. O sea, todo lo que no te salga es una tortura menos que vas a tener. Y no es el fin del mundo. O sea, son cositas bien sencillitas que tú puedes incorporar a tu estilo de vida para que sea más fácil. ¿Y usted, Doc, qué le diría a su paciente? Bueno, volver a hacer énfasis en tener el círculo de apoyo. Como dice acá Julieta, uno generalmente piensa el círculo de apoyo como el círculo familiar. Por supuesto que es el círculo ideal, pero hay grupos de apoyo, grupos de pacientes. Si no cuentas con ese grupo familiar, lo importante es que el paciente con un círculo de apoyo tiene una mente más positiva. Los estudios han demostrado que las personas con mente más positiva o actitud más positiva hacia su enfermedad del cáncer les va mucho mejor, asimilan mucho mejor los tratamientos. Lo otro es la parte espiritual. Porque también se ha demostrado inclusive que independientemente a la religión de la cual pertenezcas o el sistema de meditación al que estés habituado, tener buena conexión con tu espiritualidad hace que respondas mucho mejor a los tratamientos, que sobrelleves mucho mejor a los tratamientos y que sufras o no sean tan agresivas las complicaciones o efectos colaterales que vas a tener. Y sí, bueno, hay esperanza. Julieta es un ejemplo muy bien de ello. O sea, no todos los pacientes que tienen cáncer van a sufrir la muerte. Sí es importante tener en mente que lo que debe hacer uno con prevención y recomendaciones generales de salud, por sobre todo en el caso de mamas, que la detección temprana es lo que ayuda porque eso es lo que de verdad va a dar esperanza, que sea detectado en una etapa temprana. Esos son los pacientes que realmente se salvan. Y que las terapias de cáncer, es cierto, no son inocuas, no son fáciles de llevar, son terapias agresivas. Una de las formas que decimos nosotros o tratamos que los pacientes lo entiendan es que para una enfermedad agresiva que mata, los tratamientos también son muy agresivos. Acá, por así decirlo de una manera metafórica, lo malo del asunto es que el campo de batalla es tu cuerpo. Ahí es donde está el cáncer como huésped y nosotros vamos con terapias agresivas a tratar de ganar ese terreno, ese campo de batalla. Pero el que lo sufre, pues entonces es el paciente. Sin embargo, si logras sobrellevarlo, logras superarlo, pues eventualmente se puede restablecer bastante de tu cuerpo, de tu funcionalidad, no digamos tal vez al 100%, porque no he conocido todavía ninguna persona que me haya dicho que es lo mismo después del cáncer, ¿verdad? Pero sí hay cosas grandes que les he visto ganar, como por ejemplo cambiar por completo su estilo de vida, ser ahora una persona más saludable, ser ahora una persona que se ejercita mucho más, que si bien no va a estar al 100%, por supuesto que su estilo de vida en comparación a cómo era antes, después de ese momento que lo marcó, hay una, por así decir, una trascendencia hacia una mejor persona. Y creo que también, de eso que está hablando de la trascendencia, creo que lo más importante es que yo he escuchado a todo el mundo, y creo que Julieta también me podría decir lo mismo, es que aprendes a valorar lo que tienes, valorar tu vida, valorar tu salud, te das cuenta de que son las cosas importantes, porque cuando uno se enfrenta ante una situación crítica entre la vida y la muerte, o entre lo que podría ser la vida y la muerte, tu valor y tu sentido de vida cambia totalmente, y les aseguro que si lo hacen en positivo es súper, súper ganancia. Entonces disfruta más de la vida y todo, y esto es lo que nosotros hemos querido hacer con este programa, dedicarlo, y este hicimos énfasis mucho en el cáncer de mama. Les voy a decir por qué, porque yo estoy pasando por una experiencia similar, así que yo sé lo que es eso, voy a llegar a la etapa de la quimioterapia, así que eso todavía no sé, pero los consejos de Julieta aquí, del doctor y de mi equipo médico, sin duda serán muy valiosos. Entonces eso lo quería compartir con ustedes y me atreví a hacer este programa, porque también hay otras clases de cáncer, hoy hicimos este, investigando, hay cáncer de mama en los hombres también, cáncer de próstata, cuando ven la campaña de la cinta azul, la cinta rosada, es eso, pues llamando esa atención y muchas otras cosas que mejorando el estilo de vida puede mejorarse. Pero sobre todo las relaciones interpersonales, de trabajo, profesionales, nuestra relación con Dios ayuda muchísimo, porque después de todo tenemos que ponernos a pensar que la vida no es nuestra, Dios nos la dio prestada para que nosotros le hagamos mejor uso a ellos. Y una de las cosas que sirven más es que primero ser feliz y hacer felices a los demás, porque Dios nos creó para ser felices, lo que pasa es que nosotros nos complicamos la vida y nos podemos a ver otras cosas y vemos otros valores. Entonces ahí a veces, bueno, estos momentos, yo también cuando lo pensé, y que este es un momento especial que el Señor, a pesar de todo, porque todo el mundo me decía, bueno, ¿y qué más? Y yo digo, bueno, algo más será, pues, que el Señor le está pidiendo a uno. Y de eso queremos a ellos y lo hemos visto en lo que ha compartido Julieta, lo que ha compartido el doctor Domínguez. Entonces les animamos a ustedes a que no se achicopale, como dicen los mexicanos, y sigamos adelante. Es un desafío, ¿verdad? Un desafío que tenemos herramientas para superar. Busquen ayuda, está el oncológico, están los grupos de apoyo, muchas cosas. Y en YouTube o no siendo propaganda en Google y todo esto, pero sí, el que busque encuentra. Así es que los dejamos a ustedes con ese mensaje positivo, a superar desafíos. Y como yo me he puesto una campaña que le digo a Mariana al socio, el socio para mí es Jesús, que me acompaña. Entonces yo le digo a Mariana al socio con sus oraciones. Bueno, nos vemos la próxima ocasión y espero que pase un excelente día. ¡Gracias!